Con el presidente del Frente de Defensa de los Intereses, Manuel Sandoval Ruiz, para que nos pueda informar de qué manera ya vienen canalizando alguna coordinación con los señores de Cedalí y también Hidrandina, donde ya se están viendo los excesivos coros en la facturación. Buenos días, Manuel. Sí, muy buenos días, señor Guerra. La semana pasada, fue el día viernes, si no me equivoco, justamente conversamos con el administrador que estuvo por acá de paso entonces todos los reclamos se van a hacer cuando justamente abran la oficina. Por este momento se están pagando los recibos, pero también hay recibos que hay también los usuarios que deben también del mes de febrero, ¿no? Entonces como ha venido un solo monto, entonces también ese es el problema. Entonces tenemos que ver también con bastante delicadeza, tratar de ver, claro que hay algunos medidores que han adulterado la medida, ¿no? Habrá que ver eso cuando en cuanto abran la oficina para presentar un documento pidiendo los reclamos de todos los usuarios que han sido afectados. ¿Se ha tenido alguna coordinación con el alcalde? No, la verdad con el alcalde hemos conversado sobre este punto. Solo con el alcalde está pendiente la reunión en cuanto se reaperture. Tendremos que reunirnos nuevamente con Cedalí, con Sunas en el municipio. Eso ya está previsto, pero tendremos que nuevamente cambiar la fecha, que no sabemos cuándo, ¿no? Cuando realmente se inician normalmente estas labores para poder reunirnos en la municipalidad con Cedalí y Sunas, que eso está pendiente. Definitivamente la facturación ha venido de golpe. ¿Esperaban los usuarios que estas entidades al menos puedan fraccionarlo? Sí, lamentablemente la facturación ha venido después de los dos meses, ¿no? Y había que pagarlo a los dos meses, pero tampoco creo que no hay ningún corte porque todavía hay gente que no paga, están con este problema, ¿no? Y el otro problema también que tenemos con Hidroandina. En Hidroandina sí hay varios medidores adulterados, ¿no? Que también no podemos tampoco en este momento también llamar a Hidroandina y que todos los reclamos también se van a hacer en cuanto se reaperture esta oficina y voy a llamar a todos los usuarios para que todos los que han tenido problemas me alcancen la fotocopia de sus recibos e ir a hacer el reclamo pertinente.